Queridos amigos y amigas de Grecia, ante todo quiero agradeceros vuestra solidaridad con la lucha que estamos desarrollando en Cataluña, en el Estado español, por las libertades, por el derecho a decidir frente a un gobierno y a un régimen monárquico que están impidiendo desarrollar esas libertades y ese derecho fundamental de los pueblos. El conflicto que estamos viviendo hoy entre una mayoría, la sociedad catalana por un lado y el Estado español por otro, está llegando a un momento muy crítico. No sabemos qué puede ocurrir en los próximos días y semanas, pero no hay que olvidar que tiene unas raíces históricas que vienen de lejos. Podemos decir que el proceso histórico de construcción del Estado español, salvo en periodos muy concretos como la Primera y la Segunda República, se ha caracterizado por el predominio siempre de un nacionalismo español, conservador, origárquico, monárquico, que no ha reconocido nunca la diversidad política étnica, étnica y cultural y nacional de los distintos pueblos que lo componen. Eso explica que no se haya llegado nunca a avanzar hacia un modelo federal que podría haber sido la mejor fórmula de relación y de solidaridad entre sus pueblos. En la transición política española se trató de buscar una respuesta a este problema, pero lo que se produjo fue lo que hemos llamado muchos y muchas una transacción asimétrica. Se impuso la unidad indisoluble de la nación española y a cambio se reconoció un término como nacionalidades que nunca se llevó a desarrollar como tal. Muy pronto volvió a afirmarse ese nacionalismo español excluyente que si bien ha permitido cierta descentralización político-administrativa, nunca ha reconocido la plurinacionalidad como tal en términos de igualdad. Así llegamos al primer decenio del siglo XXI, cuando se ensayó una reforma del Estatuto de Autonomía catalán hacia un reconocimiento de la identidad nacional catalana y de su mayor autogobierno, pero ese estatuto fue rechazado por el Partido Popular y finalmente el Tribunal Constitucional también lo invalido en partes fundamentales, pese a que había sido ya aprobado por la mayoría de la sociedad catalana que participó en un referéndum de ratificación del mismo. Así, a partir de entonces, desde el 2012 lo que hemos visto ha sido la configuración de un amplio movimiento soberanista e independentista de Cataluña. no es un movimiento dirigido por las élites políticas o por una derecha catalana, es un movimiento muy plural dentro del cual hay, lógicamente, una competencia por la hegemonía entre distintas fuerzas políticas de derecha e izquierda o, digamos, simplemente democráticas. Y en ese contexto, pues hemos llegado a esa voluntad de celebrar un referéndum sobre la separación o no de Cataluña en la medida en que el porcentaje de personas que estaban a favor de ese referéndum y de la independencia ha ido creciendo, pero sin embargo nos hemos encontrado con un rechazo por parte del gobierno de Rajoy a pactar ese referéndum que tuviera todas las garantías. Así, el 1 de octubre se celebró a pesar de esas trabas de la represión policial con participación de más de dos millones de personas. No fue todo el número necesario para que se hubiera garantizado que una mayoría aplastante de la sociedad catalana se hubiera podido pronunciar, pero es evidente que eso no ha sido responsabilidad del pueblo catalán, sino fundamentalmente de esas trabas que impuso el Estado central. Y bueno, ahora llegamos a un momento en el que no olvidemos que no solo está en juego el futuro de Cataluña, sino también el futuro en el Estado español, de nuestras libertades, de la democracia y también de que desde la propia Cataluña y desde el Estado español podamos unir esa lucha por las libertades y por la democracia a la aspiración a una carta de derechos sociales, a la lucha por una mayor solidaridad entre los pueblos del Estado español y también entre los pueblos de Europa. Porque sabemos que vosotros también habéis sufrido esas políticas neoliberales y austeritarias dictadas por la Troika y estamos convencidos de que también en Cataluña un avance hacia una república catalana iría unida a un avance también en la lucha contra esas políticas austeritarias y neoliberales. Por lo tanto, caminemos.